Eh... Persiguiendo a Indiana Jones Persiguiendo a Indiana Jones Ya podéis soltaros de la mano A las que que pillan son a María y a... Natalia Y cambiamos cuando Los pillen Aquí hay una bola y lo que van a intentar es Darnos con la bola ¡Ah, ella! ¡No, no! ¡Vosotras a ellos! Todos vosotros, los medicos de fuera Van dándole el camino para intentar Llegáis aquí y ellos van a entrar aquí A ellos van a entrar aquí ¡Venga, Mario, vamos! ¡Venga, Mario! ¿Preparados? ¡Listo! Espérate, espérate, espérate un segundo Preparados, listos ¡Ya! ¡Para allá, no! Que es para el otro lado ¡Eh! ¡Para, para, 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 para! ¡Eh! ¡Dentro! ¡Eh, eh, eh! Tienes que estar aquí, hay que correr, ven aquí Ven aquí ¡Ven aquí! ¡Flipo! ¡Eh! El balón allí, donde está Elena Tenéis que correr hacia allá ¡Eh! La pelota tiene que venir hacia acá Ahora tiene que venir hacia acá Y luego, si acaso, cambiáis ¿De acuerdo? Podéis cambiar después ¿Preparados? ¡Preparados! ¡Ya! 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 Cámbiate Porque el que haya dado, ¿quién ha dado? Pues venga, cambiar, venga, rápido Venga, otro ¡Eh! Rápido, cambiar, venga, rápido ¡Tú dentro! ¡Venga ya! ¡Para el otro lado! ¡Para acá, para la derecha, David! ¡Venga, rápido! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Ah, ahí está! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal!